Salimos de gira 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 Print al descontrol Salimos de gira Salimos de gira Print al descontrol Nos vamos pa'l baile A todo ritmo el DJ ropa de parlante Estamos corte alien Somos raza guau Esa nera ta que pela la menea Bien sabroso como nadie ATR ya llegamos los majetes Nos conocen por las redes No inventamos los carteles Que te sucede Que es lo que quiere Mira y accede El fumo ya viene La fronteama de uno Me prefiere a mi Me llama con un guiño No lo prende ya sin mi Me invita pa' su cama Y seguro no pa' dormir Mientras miles que la esperan Solo pa' verla gemir Llegó la patrulla Salimos corriendo Yo me capo con la tuya Dormite Maga mabulla Ya dormite Vos perdiste Así que seguí en la tuya Tamo acelerado A todo ritmo la autoestima elevado Negro no te veo Vos ya estás desenfocado Vosotros reganao Con tus guachas al lado Escalando priteao Pecando el ricote que vendo pa' la ricota Picaneamos los flasheros Esos que se van de boca Seleccionamos a la gente Quiero una lista corta Mientras menos amigos tengo Menos gente me traiciona Yeah Quedó claro Nos vamos Nah Escucha Salimos de gira 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 Va